Hola, hola a todos. Bienvenidos a Pink Lemon 2. Yo soy Verónica y hoy les voy a enseñar cómo hacer un flan sin huevo, sin horno, muy cremoso, delicioso. Es una receta fácil, así que comencemos. Voy a utilizar 190 mililitros de agua y 4 cucharadas grandes de gelatina sin sabor. Voy a colocar la gelatina en el agua y voy a comenzar a mezclar y la voy a dejar hasta que cuaje. Bueno, acá ya está lista, ahora la voy a llevar al microondas por 20 segundos. Acá ya está lista, así es como te tiene que quedar y ahora la voy a reservar. Para hacer el caramelo líquido voy a utilizar una taza de azúcar, lo voy a poner a temperatura o fuego mediano y lo voy a dejar hasta que se empiece a hacer. Acá ya se está haciendo el caramelo, ahora con una cuchara de madera voy a comenzar a revolver hasta obtener la consistencia del caramelo. Otra cosa, si ustedes tienen dulce de leche o también caramelo líquido comprado, pueden usar eso y este paso lo saltan. Yo les estoy enseñando otra opción. Ahora voy a agregar media taza de agua tibia, tengan mucho cuidado y vamos a comenzar a mezclar. Le va a pasar esto pero no importa, ustedes tienen que seguir mezclando hasta obtener el caramelo. Bueno, así es como les tiene que quedar, ahora lo voy a retirar y lo voy a dejar enfriar. Voy a colocar el caramelo en este molde pero si ustedes no tienen este pueden usar de plástico y lo vamos a reservar. Para el flan voy a utilizar un litro de leche, una lata de leche condensada y 220 gramos de queso crema a temperatura ambiente. En una licuadora voy a agregar toda la leche, el queso crema y también la leche condensada y voy a comenzar a mezclar hasta que se integre todo muy bien. Una vez que se mezcló bien voy a agregar una cucharada de esencia de vainilla pero esto es opcional y también la gelatina sin sabor y voy a comenzar a mezclar otra vez. Otra cosa, para que quede con ese color voy a agregar unas gotas de colorante comestible en color amarillo. Voy a colocar toda la mezcla y después lo voy a llevar a la heladera por 3 horas o también puede ser toda la noche. Acá ya está listo, ahora con la mano bien limpia voy a empezar a despegarlo suave así de esta manera para poder darlo vuelta. Ahora lo voy a cortar para mostrarte como quedó por adentro. Bueno acá ya está terminado este flan delicioso, sin horno, sin huevo, muy cremoso por adentro, es una receta fácil así que espero que la intenten hacer. Y si te gustó el video, suscríbete a mi canal, dame un like y compartilo. Otra cosa, sígueme en mi segundo canal y en mis redes sociales y no te olvides de presionar la campanita así cuando suba algún video te lo notifique. Gracias.